Sería bueno mencionar que esta tragedia ocurrida en Igüey, donde este señor de 39 años, tengo el nombre por aquí, Ángelo Santana, que fue la persona, el pistolero de esta tragedia en Igüey, que dejó 7 muertos y 9 heridos, entre ellos 2 hermanos. Esto ha dado muy duro, no solamente en Igüey, sino a nivel nacional, por todo lo que implica. Miren, estábamos hablando en este momento de una reforma policial, del desarme de la población, de todo lo que tenemos que hacer en nuestro país para reducir la inseguridad ciudadana. Y si bien es cierto que este tipo de tragedias, tiroteos, ocurren en todas partes del mundo, vemos como en Estados Unidos los tiroteos son cada vez más frecuentes, vemos como muchas veces hay cosas que son, que se te salen de las manos, son incontrolables. En este sentido, en este caso, sería bueno que nos cuestionáramos varios puntos. Y uno de estos es que la pistola de este señor estaba vencida desde el 2019. La pistola que utilizó este señor para acabar con la vida de 7 personas y herir otras 9 en Igüey estaba vencida. Y si bien es cierto que usted esté de acuerdo o no con el desarme de la población, es bueno que tengamos pendiente todo lo que esto puede acarrear. Cuando hablamos del desarme de la población, no estamos hablando de que le vamos a quitar su pistola para que los delincuentes se apoderen de las calles. No, le estamos diciendo que si usted tiene una pistola ilegal, vaya y la legalice, la ponga de manera regular. Que cuando usted se le hace este, cuando usted va y legaliza un arma de fuego, usted se le hace una prueba psicológica, psiquiátrica, toxicológica, para saber quién es usted y de lo que es capaz. Entonces, esté usted de acuerdo o no, el desarme de la población es necesaria. Si usted tiene una arma de fuego y ya usted perdió la licencia de esa arma de fuego, pues entrégala y renueve esa licencia. ¿Cómo es posible que todavía este tipo de casos estén pasando en nuestro país? Ahí estuvo también la tragedia de Jaina, donde también se acabó con la vida de una mujer en víctima de violencia de género. Todavía estamos hablando de altos niveles de violencia en nuestro país y estamos hablando de eso en estos momentos donde estamos volviendo a la normalidad de un momento de pandemia. Estamos volviendo a la normalidad en todos los sentidos. Entonces, esto también es un llamado a nuestro gobierno dominicano a que endurezca esas medidas nuevamente. Mayor vigilancia en la población dominicana, que en este momento, en este momento, que estamos volviendo a la normalidad, que ya las personas están volviendo a su trabajo, que el descontrol ha vuelto a las calles de nuestro país, porque antes, gústele usted o no, el toque de queda nos tenía de una manera u otra controlados. Las medidas restrictivas nos tenían de una manera u otra controlados y ahora hemos vuelto a esta normalidad y esto lo que ha acarreado es un sinnúmero de violencia. Estamos viendo caso tras caso de cosas en nuestro país impensables. Y como decía, estos tiroteos es cierto que pasan a nivel mundial, es cierto que hay descontrol, que hay violencia en todos los rincones del mundo. Sin embargo, la consecuencia de esos actos y lo que también preside, precede esos actos, es lo que tenemos que tomarle, prestarle mucha atención. Tenemos que prestarle atención porque en otros países estamos hablando del control de armas, de que no se le vendan armas a niños, de que no se le vendan armas a cierto público de la sociedad. Y entonces, en nuestra sociedad, de lo que hablamos es de esas armas, armas de fuego que no están ni siquiera legalizadas. Que alguien comete algún acto delictivo, usted no sabe quién fue porque no hay un rastro. Eso es lo que debemos regularizar en nuestro país y debemos formar parte de ese cambio que realmente es lo que queremos en nuestra sociedad. De la única manera que podemos frenar la inseguridad ciudadana, que podemos frenar la violencia, ya no es con campañas ni con publicidad. La campaña y la publicidad está demostrado que no han cumplido su cometido a nivel de violencia, ni a nivel de violencia de género, ni a nivel de seguridad ciudadana. Las campañas publicitarias pueden tal vez llamar la atención del público en general, tal vez llamar la atención de cierto sector de la sociedad. Pero ya esto no ha surgido ningún efecto. Hay que tomar medidas más fuertes, medidas restrictivas, medidas que hagan que las personas se frenen al momento de hacer un acto violento en nuestro país. Llenar nuestras calles de policías. En ese momento hay personas que cuentan su testimonio de que esta persona no pudo seguir matando a otras porque oyó las sirenas de los policías. Pero ya había matado siete y herido nueve. Entonces es un momento, es un tiempo prudente para que las otras personas formaran parte de que para que las otras personas, para que la policía, nuestro cuerpo policial se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando ahí. Entonces estoy de acuerdo con esa teoría de que esto pudo haberse prevenido. Pudo haberse prevenido y es ahora cuando entiendo esta propuesta del desarme de la población. Es ahora cuando lo entiendo este es el momento de que todos lleguemos a una reflexión de saber a quién le ponemos un arma en la mano, porque muchas veces también esos policías retirados, esos generales retirados se quedan con esas armas y hacen con ellas cualquier cosa. Entonces este es el momento de que podamos tener el control de eso. No me voy a cansar de repetir de que tenemos que digitalizar nuestro país, tener un control digital de quién porta qué y dónde se encuentra, dónde está, quién es esa persona, a qué número corresponde. Es la única manera de que podamos tener el control de ciertas cosas en nuestro país. Esta persona cayó abatida por las manos de la Policía Nacional, pero nuestra Policía Nacional tampoco es la mejor entrenada. Lo hemos demostrado en los en videos de que se necesita un cuerpo policial completo para para poder calmar una sola persona con un arma de fuego. Entonces, señores, vamos a tomar conciencia sobre esto y formemos parte de todo este proyecto y este programa en el cual lo que queremos es adecentar nuestro país. Que la seguridad ciudadana vuelva, que tengamos momentos de paz. Hay sectores de nuestro país donde realmente la policía no llega.